Aquí en la clínica Santo Tomás de Valledupar se encuentra Heiner Villazón Zapata, luego de ser agredido a Machete por parte de la comunidad de Pueblo Bello Cesar, luego de que se percataran que había abusado sexualmente de una menor de 17 años, mientras se encontraba en compañía de su hija de 3 años. No, yo la verdad yo no sé nada de eso, porque yo salí muy temprano de la vereda, de allá de la finca, a hacerme unos exámenes que tenía en la mañana, yo salí con mis hijos, ellos salieron a acompañarme, porque yo salí bastante temprano de allá, y no sé nada, o sea, no puedo decir nada porque yo no sé nada de eso. Yo cuando me llamaron, mi hija me llamó dándome la noticia, y tampoco desde que supe esa noticia no ha ido allá a la finca. No, no ha ido más a la finca. ¿Y su hija en este momento dónde se encuentra? Mi hija se encuentra en una clínica, pero se me olvida el nombre. ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo en Valle del Parque. Sobre la hija de ella también, ¿su hija cuántos años tiene? Mi hija tiene 17 años. ¿Desde qué edad está conviviendo ella con su compañero sentimental y su hija qué edad tenía? No, mi hija no, o sea, mi hija no había vivido conmigo, yo ella no la crie, ella luego fue grande, ella vive con un muchacho y tiene una hija, y cuando ella se metió, era vecina mía, ella cuidaba una finca del lado y yo del lado, éramos vecinas. Ah, y en el momento de los hechos ella sí estaba conviviendo con usted y con su compañero sentimental y el esposo, ¿son vecinas? Somos vecinos, los casos sucedieron, ella vive en la finca de ella y yo en la mía. Sí. No, yo, ella, no se crió conmigo. ¿Y cómo está el estado de su... Una vez suceden los hechos, ¿qué pasa con su compañero sentimental, con su esposo? Cuando suceden, pues a él lo trajeron y yo cuando llegué lo tenían en el hospital ya. ¿Dónde recibió las heridas? Las heridas las recibió en el brazo izquierdo. ¿Con qué? Con un machete. ¿Qué le han dicho las autoridades? Él se encuentra aquí en la clínica Santo Tomás, ¿cómo en su estado de salud? Este, pues, está ahí y ahora acaba, va de entrar cirugía, ¿no? Gracias a Dios está recuperando ahí, porque todavía no se puede decir nada, porque apenas lo van a operar. ¿Las autoridades qué han dicho hasta el momento? Pues, no dicen nada. ¿Él lo hallan o de pronto está custodiado por la policía o está capturado? Este, pues, está la policía, está ahí. ¿En este momento lo tienen bajo captura? Ajá, sí. ¿Cuál es, digamos, su posición? ¿Es su hija, es su compañero sentimental? ¿Cuál es la posición que tiene usted ante este caso? Pues, la verdad, yo antes de este caso, como les digo, estoy entre la espada y la pared, porque sé que es mi hija, me duele mi hija, y como me duele él también, porque solo no tengo un hijo con él, tengo cinco hijos, tengo un embarazo, un embarazo de cuatro meses, y pues, claro, para mí es muy duro. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.